Este viernes, una cultura musical de toda la fusión y la importancia de la fusión de ritmos y bailes en la otra historia del Ecuador. Que es parte de nuestra identidad. La música nacional es hermosa, yo por eso siempre utilizo para hacerme mis levantes. Este viernes, nuestra música ha ido evolucionando y fusionándose y también representando el espíritu de los ecuatorianos. Otra historia.